Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de herramientas limitadas. En este video haremos una guía de corte de sierra circular. Y para los principiantes, entre este y el otro video, deberíamos poder cortar líneas rectas y precisas, lo que será útil en los próximos episodios de herramientas limitadas. Usar esta guía es muy sencillo. Simplemente marca tu corte en línea. Sucede que tengo un tubo de aluminio en la tienda solo para lograr un borde recto. Entonces marco mi línea, tomo la guía y la coloco en la línea. Me parece que tener una base amplia realmente te ayuda a alinear la guía en la línea mucho más rápido. Para principiantes puede ser útil hacer un 24, un 48 y también un 90 y seis en una pista como esta. Con una guía tan sencilla como esta, puedes obtener cortes extremadamente precisos. Lo único es que a veces puedes necesitar dos manos para operar. Y eso es principalmente para controlar la sierra. Antes de comenzar probé mi pieza de pino de uno por tres para ver que fuera recta. También probé la madera contrachapada. Coloco la hoja de la sierra hasta el borde de la madera. Tomé la combinación cuadrada y empuje esas medidas en una pulgada. Quiero que el corte final no haga la hoja de cierre. Corto el uno por tres en su lugar. Hice lo mismo en el extremo opuesto. Voltearé la madera porque quería atornillar el uno por tres desde la parte inferior. Dibujo una línea de referencia para ayudarme a permanecer cerca del uno por tres. Hice un agujero con un avellanado. De esta manera. El tornillo puede ser más bajo que la superficie. El uno por tres que estoy usando se ha extendido más allá del borde de la madera. Así que para recortar eso, voy a usar mis cuadras y marcar como borde recto para cortarlo. Y ahora puedo recortar la guía haciendo el primer corto. Esta guía es un poco amplia y me gusta la opción de poder cortar en ambos lados si quiero. Y ahora que voy a cortar la pista de la hoja de madera. Agregue esta pieza de respaldo para atrapar la madera y no se caiga mientras estoy cortando. Y ahora para agregar la pieza final a la guía de la sierra. Si observas, el uno por tres es más ancho que la base de la guía de la sierra, lo cual es bueno porque vamos a tomar la sierra circular y eliminar el resto. Después de cuadrar esta pieza, ahora puedo perforar e instalar los tornillos. Este pedazo de madera es para ayudar a encuadrar la guía en tu superficie de trabajo. Para darle el toque final. Queremos darle un lijado rápido y ligero con grano 220. Solo para suavizar las esquinas y eliminar cualquier revento. Y tengamos astillas en nuestras manos. Apliquemos cera a la superficie. Esto ayudaría con la fricción de la sierra. Al pasarla de un lado al otro. Y eso es todo por hoy muchachos. Espero que ya hayan comenzado a usar algunas de estas herramientas. Para mantenerse al día conmigo. Los atraparé en la próxima. Si son nuevos en el canal. Hagan clic en el botón de suscripción. Los veo a la próxima. Adiós.